Bendito el Señor, bendito el Rey, aleluya, a la pastora Rosa... ¿Cómo se la ha pedido, hermana? Aleluya, es que aquí me le pusieron de otro modo, pero ok, a mi hermana Rosa Herrera con nosotros, amén. La vamos a dejar a ella que los salude. Y a su nombre, hermanos, y a su nombre, es la gloria al que vive, bendito Dios. Dios, 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 amén, hermanos. Todos los que respirem la vida de Dios, bendito Dios. Aquí para la misericordia del Señor, hermanos, porque solo su infinita misericordia nos tiene paraditos, bendito Dios. Es un privilegio, le damos gracias al Señor por este privilegio que nos dio la hermana Marta, de invitarnos para acompañarnos a este precioso evento, bendito Dios. Donde se glorifica el único y suficiente Dios. Aquel que lo llena todo, bendito Dios. Si hay amigos aquí, quiero decirles que el vacío del hombre solo Cristo lo llena, bendito Dios. Que por más que el hombre busque, por más que el hombre trate de tener, no puede. Porque el vacío del Padre era únicamente para que el Hijo habite en nosotros. Yo no sé usted si está lleno, bastaba, lleno de remasaje. El vacío lo llena Jesús de remasaje. Es el barrio, hermanos. Porque aquel barrio es Cristo, bendito Dios. Cuando no alaba a nadie por mí, Cristo lo dio todo por mi vida, bendito Dios. Yo no sé usted de dónde lo salgo el Señor, pero a mí me sacó de lo más vil y despreciado, bendito Dios. Y agradezco al Todopoderoso porque Él me buscó, bendito Dios. Por misericordia del Señor, hermanos, estamos en la iglesia Pentecostés de Benecer, bendito Dios. Donde no estamos por mandato de hombre, sino por la misericordia de Dios. Quiero decirles que ese ministerio, el Padre se lo prestó a mi esposo, bendito Dios. Pero por circunstancias de la vida, Él fue lo aportado para el Salvador, bendito Dios. Y es ahí donde el Señor me decía, yo preparé todo para que tú estés enfrente. Así es, hermanos, que no estamos aquí porque alguien nos puso, porque nos dijeron. Fue el Todopoderoso que a Él le plasió. Y le servimos al Señor con todo lo poquito que podemos, porque aquí todo lo hace Él, bendito Dios. Aquí siervos inútiles somos, bendito Dios. Y lo que deberíamos hacer, hacemos. Y a veces no hacemos ni lo que deberíamos hacer. Así es que es un privilegio, hermanos, yo quiero pedirle a la iglesia que nos acompaña esta tarde, esta noche, a la iglesia de Benecer. Los hermanitos valientes de la Benecer, yo quiero ponerlos de pie, bendito Dios. Esos hombres y mujeres valientes, que Dios los bendiga, hermanos, porque servir al Señor cuesta. Cuando nos cuesta, cuando decimos que podemos, pero cuando nos metemos al Rey, Él da valor, Él da seguridad, Él da certeza, bendito Dios. Quiero decirle que el Señor, cuando estábamos en alabanza, me hablaba de la fe, bendito Dios. Y el Señor me decía, diles que por nada dejen esa palabra de fe. Es una palabra, hermanos, que solo tiene dos letras, bendito Dios. Pero quiero decirle, hermanos, que aquellos hombres del ayer decían, Señor, aumenta nuestra fe. Hermanos, hombres de valor, no estamos predicando, hermanos. Hombres de valor, pero que esa fe la llevaban genuinamente, bendito Dios. Es pues la fe, la certeza y la convicción de lo que no se ve, bendito Dios. No dejen la fe por nada, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo ha metido incredulidad en los hijos de Dios. Y si usted ha perdido esa fe, la incredulidad toma ventaja, pero no se lo permita al enemigo. Agarre fuerza en medio de la divinidad, porque ahora es cuando, bendito Dios. Ahora es cuando el poder de Dios se va a manifestar sobre todas las cosas, bendito Dios. Yo lo quiero decirle, hermanos, que el Señor me lo bendiga y agarre fuerzas en medio de la divinidad. Bendiciones a todos, bendito Dios. Gloria a Dios en las alturas. Dios bendiga a mi hermana Rosa. ¿Cuánto bendicen a mi hermana? Es que mire, es bien terrible cuando la persona ve a una mujer al frente del ministerio. Es bien terrible, amados hermanos, pero a Dios es que le place lo que a él le place. Y a él solo hay que obedecerle, amén, hermano. Gloria a Dios en las alturas. Vamos a dejar a mi hermano, aleluya, José Orellana. Yo no sabía que era hermano Jaime, pero aquí me le pusieron José. Aleluya, de la iglesia Nueva Jerusalén, él con nosotros. Aleluya, de la iglesia Nueva Jerusalén, él con nosotros. Amén, hermanos, amén. Mi nombre es José Jaime Orellana. Veo varios hermanos conocidos. Nuestra iglesia está ubicada, hermanos, amén, en la ciudad de Woodbridge, Virginia. Bendito el nombre del Señor. Por allá he visto unos evangelizadores. Bendito el nombre del Señor, amén. Hay poderes, Jesús no se canse de repartir tratados. Bendito sea el nombre del Señor, amén. Ahí, hermanos, amén, es donde Dios, amén, quiere ser a creyentes. Bendito el nombre del Señor. Porque déjenme decirle una cosa. Bendito el nombre del Cristo. Es bonito, hermano, amén. Saltar. Es bonito. Bendito sea el nombre del Señor. Vestirse bien, elegante. Amén. Pero si no tenemos valor de decirle a un amigo que Cristo le ama, usted no es cristiano. Bendito sea el nombre del Señor. Hay poderes, Jesús de Nazaret. Bendito el nombre de Dios. ¿Sabe por qué, mi estimado hermano? Porque para hablar aquí, nosotros nos sobran palabras. Pero para decirle a aquel que te conoce en el trabajo, que eres un sinvergüenza, hermano, te cuesta. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Cuesta. No, hermano, yo entiendo. No se preocupe. Amén. Gloria a Dios. Si no le ha de dar la alabanza, no se la dé. Pero la realidad es la realidad. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Quiero leerle un versículo. Bendito sea el nombre del Señor. Esto el Espíritu Santo me lo está inquietando. Le doy gracias a Dios. Amén. Hermano, ¿sabe? Yo en este templo me siento en casa. Bendito el nombre del Señor. Porque con el pastor Oscar nos conocimos un día que yo había venido a buscar una vigilia con unos hermanos por acá. Bendito el nombre del Señor. Hace como seis meses. Más de seis meses. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y de casualidad, hermano. Amén. Cuando pasaba. Amén. Allá en el otro local que estaba a la orilla de la calle. Yo miré un montón de carros. Yo ya me iba para la casa porque me encontré a los hermanos en la vigilia. Dije yo, estos hermanos ya se fueron con Cristo quizás. Bendito sea el nombre del Señor. Porque no encontré, hermano. Amén. A los hermanos que me han venido a buscar. Pero cuando ya me iba. Cuando ya me iba. Miré, hermano. Amén. A la orilla de la calle. Un building que estaba lleno de carros. Dije yo, esta no es casualidad. Aquí tiene que estar pasando algo. Me metí a ese building. Y encontré que ahí estaban los hermanos adorando a Dios. Amén. Y dije, aquí me quedo, papá. Porque yo ando sed. Yo ando ganas de adorar. Bendito sea el nombre del Señor. Andábamos la ven llena. Bendito sea el nombre del Señor. Pero nosotros estábamos en un templo que no. A los morenitos no les gustaba que ni una mosca se fuera a parar. Allí, hermano. Que no se hiciera mucha bulla. Que la noche nos tuviéramos. Y usted sabe que un cristiano que no ayuna. Que no vigila. Que no se preocupa. Hermanos. Se congeló. Aleluya. Se congeló. Y para descongelarlo, hermano, está terrible. Gloria a Dios. Pero me gusta esto que dice Mateo 15.2. Amén. En el 1 dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿Por qué tus discípulos, por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Ya no nos portemos como los escribas ni como los fariseos, hermano. Amén. No se preocupe usted por lo demás. Bendito sea el nombre del Señor. Muchas veces criticamos, hermanos, pero no hacemos. Bendito sea el nombre del Señor. No le interesa, hermano. Amén. Dios es el que purifica todas las cosas. Y si nosotros trabajamos para Dios, nada ni nada nos faltará. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Hay poder en Jesús, hermanos. Amén. Le doy gracias, hermanos. Amén. Por esta parte, hermana Marta, pastora de la iglesia viviente que te ve. Hermanos. Amén. Y me he encantado. Me he gozado, hermanos, con esas alabanzas. Ese ministerio con hermanas. Hermanos. Amén. Dios quiera que un día también se estén allá reventando los speakers con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y que lo gozemos también. Gloria al Señor Jesucristo. Quiero aprovechar el momento. Bendito sea el nombre del Señor. Porque ya voy a terminar. Amén. Este micrófono me le echaron. Pega. No sé qué le echaron. Gloria a Dios. Amén. Pero lo que les quiero decir, hermanos. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Que me acompañen buenos hermanos. No se tienen que poner de pie. Bendito sea el nombre del Señor. Pero quiero decirle que les doy gracias por venir. Amén. Porque solo los valientes, dice la Biblia. Solo los valientes. Amén. Si les aseguro que voy a buscar más de algunos de los miembros de la iglesia. Ahorita la casa. Están viendo a la tonta que no va para el cielo. Hay poderes de Jesús, hermanos. Amén. Pero quiero aprovechar. Amén. Quiero aprovechar para decirle, hermanos. Amén. Nos sucedió bastante de improviso por el predicador. Pero mañana estamos cumpliendo un año nosotros. Amén. De haber iniciado el ministerio. Gloria al Señor. Mañana estamos cumpliendo un año. Amén. Gloria a Dios. Y yo le decía al Señor. Lo hacemos el otro mes. Y me dice el Señor. No. No sé. Te dormiste. Pero ponete las pilas. Amén. Y tienes que hacerlo en el día que es. Amén. Porque a veces nosotros queremos irle dando un mes. Un mes. No. Ya vamos a cumplir un año. ¿Es que no he cumplido un año? No, hermano. Amén. Uno no puede estar inventando al tiempo. Si ya cumplió un año. Se le abre un año para Dios. Bendito es el nombre del Señor. Amén. Esto es para los pastores. Gloria a Dios. Que muchas veces queremos pasar en ocho meses. En ocho meses. No, hermano. No pasemos en ocho meses. Debole a Dios exactamente lo que es de Dios. Gloria a Jesús. Bueno. No los voy a invitar. Porque yo sé que ustedes tienen su servicio. Pero si usted quiere llegar. Es bienvenido. Amén. Estamos en Woodbridge. A las cinco y media de la tarde. Vamos a comenzar. Invitamos al hermano Eddie Moreno. Amén. Es el predicador que Dios puso en nuestro corazón. Amén. Y si usted quiere llegar por ahí, hermano. Bienvenido. Amén. Así que. Sí pueden. Amén. No están comprometidos conmigo, hermano. Porque el día de mañana nosotros estamos comprometidos a evangelizar. Y tienen que haber amigos en ese lugar. Gloria al Señor. Así es de que. Pero pronto estaremos continuando contándoles la victoria que Dios nos dio. Amén. Que Dios les bendiga. Bendito es el nombre del Señor. Bendito es el Señor. Que Dios bendiga a mi hermano. Un año de ministerio. Gloria al Señor. Señor. Saben, nosotros cumplimos un año hasta en enero del otro año. Y también nosotros tenemos que ir planeando cómo darle la gloria al Señor. Porque Él es el que se lo merece todo. Amén, hermanos. Vamos a dejar con nosotros al pastor Antonio Olivares de la iglesia Senda Antigua. Amén. Bendito es el Señor, mi hermano, con nosotros. Gloria a Dios para el Señor. a su nombre a su nombre. 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 a su nombre, y a su pueblo. Levanta la mano arriba a todos aquellos que son victoriosos. De verdad, no está el diablo. Aquí solamente hay victoriosos, hay en Cristo. Aquí solo hay victoriosos, hay en Cristo. A su nombre. A su nombre. Ese letreo dice, alcanzando lo imposible, toda la fe. Que te falte todo, pero que no te falte la fe. Que te falte el carro, pero que no te falte la fe. Podrás perder una casa, pero no pierdas la fe. Jesucristo dijo, si tuviéramos fue como un grano de mostaza, si viviéramos a esa montaña, esa montaña de problemas, apártate de ahí porque me estás estorbando. Apártate de ahí porque me estás estorbando. Apártate de ahí porque me eres trompieso. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Es la pena certeza de la convicción de aquellos que no se ve a su nombre. A su nombre. A su nombre. A su nombre, iglesia. A su nombre. Todo lo que le explica, alabia a Dios en esta noche. Todo lo que está vivo, alabia a Dios en esta noche. Porque los muestros no pueden adorar a Dios. Toda la mente lo pido. Toda la mente lo pido. Adoramos a Jesús de Nazaret. Adoramos a Dios porque eres bueno. Le damos gracias solamente a Él por la vida que los da. También le damos gracias a nuestra hermana Marta por tomar a bien, invitarlos. Hemos compartido junto con ella. Hemos estado ya en varias actividades. En vigilia, en Santa Cena, en cultos normales. Hemos estado ahí siempre con la serpa, gozándolos en la presencia de Dios. Y eso es lo que a Dios le gusta, que lo gocemos en su presencia. Gloria a Dios para siempre.